¡Cerveza gratis! Cortesía de su resumen favorito de E-Win's Army. Solo tienes que pedir unas costillas barbecue y exigir tu promoción. Tú dale, yo pago, pero apúrale. No te pierdas los partidos de la Champions League, manito. Y con tu consumo, gana boletos para la rifa de 16 camisetas de tus equipos preferidos. Aquí, en el búnker del deporte. Válido todos los días. ¡Hasta el final de la Champions! ¡Suscríbete y activa la verga! Soy su amigo de Cienes para Manchoque y este es el resumen de la semana. ¡Lunes! Inicia la carrera de rata. Digo, perdón. Inician las campañas políticas en varios estados del país. Los candidatos ya prepararon sus mejores choros. Vamos a traer a Metallica. Sus mejores cuentos, sus mejores verbos, sus mejores tiktok. ¡Los ridículos estos! Para que les aflojen un voto. Eso sí, hay algunos a los que les dicen ¡SAC! ¡Cate a la verga! No estamos votando por ti, así que jálale, papi, a tirar labia a otra colonia. ¡Shoto! Ay Dios, sentiría lástima por ello. Pero más lástima siento por nosotros que algunos de esos shotos. ¿Será quien nos dirija? ¡A tu rata los igualabola! ¡Marte! Nuestra penicilina de la verdad. Nuestro pepto bimol de la justicia. Nuestro lacto vacilo canche y chirota de la salvación. Andrés Manuel Juan sin miedo López Obrador al fin se vacuna. Se la dejaron ir en la mañanera y recomendó a todo mundo que se vacunen, que no duele, que se siente bien padre, que te vas a reír. Les traigo amor. Nos trae amor, no lo dejen escapar. ¡Acábenlo! Hay más florecita marihuana. Además, anuncia el semáforo color hepatitis para Tabasco. La gente ya ni lo celebra, porque ya tienen rato valiéndoles verga. Como si estuvieran en semáforo verde estos shotos. ¡Miercoles! Se vuelve viral un video donde el tentáculo candidata a la gubernatura de Zacatecas, David Monreal. Le juguetea el muts a la también candidata a Rocío Moreno. Las redes se vuelven locas y lo acusan de acoso y de ser viejo cochino. Por lo que la Chío tuvo que salir a defender al Mano Larga, diciendo que en él que revisen el bar, que nunca hubo mano. ¡Juéguele! Pero lo que le jugaron fue la lombriz a la candidata diantre. Miren nomás. Además, detiene en la Ciudad de México el diputado morenista Benjamín Saúl Huerta. Esto tras ser acusado por un chavo menor de 15 años de quererle meter mano y pasarlo a la pesa. El diputado afortunadamente tiene fuero y está descansando tranquilo en su casita. Además, su coordinador de bancada dijo que no hay pedo, porque sucedió fuera de su hora de trabajo. No, porque no lo hizo en su función como diputado federal, lo hizo en su vida personal. ¡Ay no mano! ¿Sabes qué? ¡Anda a ver! ¡Chinga tu madre! ¡Jueves! El gobernador de Tabasco, Adán Augusto Daltonismo López Hernández, dice que siempre no. Que seguimos en semáforo naranja. Y otra vez la gente le vale verga, porque desde el inicio hacen lo que quieren estos diablos. Pero salió todo cachorro con el asunto, porque seguimos en naranja, pero ya con los ríos de amarillo. ¡Ah diablo! Eso es como el agua de limón, que parece el de Jamaica. ¡Pero sabe hasta amarindo! Y en otra noticia, le clavan piñiza maestra de inglés en plena clase virtual. Y todo por romper un mouse de computadora. Le partieron su mandarination y quedó gravitation para que se castigue al hijo de la verga agresor que es su esposo. Y que dicho sea de paso, es abogado y militante del pan. ¡No! ¡Uy! ¡Qué sorpresa! ¡Del pan! ¡Ja! Bueno, era militante, porque después de reventarle al verbo tuve a la maestra, ¡el partido lo mandó por el refilón del rifle! Porque estamos en época de elecciones. Y pa' quedar alguien con la fémina. Porque de lo contrario, ahí lo atendrían arropadito estos hijos de la verga machista. ¡Viernes! Se celebra el día del libro. Y tú en vez de leer, uno aquí está escuchando mamada con las piernas cruzadas. Y el mentón en el pecho. ¡Mero cultos y huelañón! Además, Japón anuncia el nuevo estado de emergencia en varias regiones. Tras el brote de nuevas cepas de coronavirus. A tres meses de los Juegos Olímpicos. ¡Ay, tatita! Mejor que hagan esa puta madre por Zoom. Y si los estudiantes pueden, los deportistas también. ¡Rayos! ¡Zapata! ¡India rompe récord en más infecciones del maldecidísimo coronavirus en menos de 24 horas! Se reportan 320.000 casos en un día. ¡Para la verga! Según expertos de aquí, podría salir la nueva OLA SHOT. ¡No vayan cerrando fronteras y huelañonga! ¡Que aquí ya estamos en naranja! ¡Aspiadito! ¡Ajito! ¡No vayas a que me regresen a rojos y hueputas! ¡Y domingo! Tras el reacomodo de los semáforos en distintos estados, Tabasco sigue dando pena a Ena. Pues Veracruz, Chiapas y Campeche ya están en semáforo verde y Tabasco. ¡Se quedó en amarillo! ¡Meta que valemos 17.34 a vos de pura verga! Ni aunque los estadounidenses se pusieron la fila. ¡No cabe duda que somos el gorgoje en el frijol, diablo! ¡Soy su amigo de Chineferma y Choco! ¡Allá nos vemos! ¡Dio! ¡No te pierdas los partidos de la Champions League, manito! Y con tu consumo, gana bolitos para la rifa de 16 camisetas de tus equipos preferidos. ¡Pero eso no es todo! ¡A mi cerveza gratis! Cortesía de su resumen favorito de E-Win's Army. Solo tienes que pedir unas costillas barbecue y exigir tu promoción. ¡Tú dale, yo pago, pero apúrale! ¡Giii! ¡Válido diariamente hasta el final de los tiempos! ¡Digo, de la Champions! ¡Aquí, en el Búnker del Deporte!